¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí en un capítulo más de Makoto Mobius A ver, en el último gameplay creo que frené ahí al pobre señor Elax Que estaba a punto de revelarnos un secreto A ver Elax, platícanos, ¿a qué querías arriesgarte? Pues mira, antes de que abruptamente me cortaras la inspiración Yo quería que tomaras el cuchillo y hicieras lo impensable ¿Qué es lo impensable? Alguien dígame lo impensable, por Dios Lo impensable es lo impensable, Luis Así que por favor, continúa Así es, ¿el dinero es el dinero? Así es El dinero es dinero, el dinero es dinero A ver muchachos, buenos, buenos serios A ver, creo que escuchando las últimas ideas del señor Elax Decía que caminábamos por el cuchillo Y pues nos fuéramos de la casa a ver qué Qué pasaba, ¿verdad? Entonces vamos por el cuchillo Ahí hay un cuchillo, sí, cómo no Tomarlo, sí, cómo no Vámonos Vamos a ver, con este ya sería el sexto final Si mis cuentos no fallan Ahora vamos a salir Ir fuera Sí Aquí viene la parte sexy de nuestros videos Cuando hacemos las voces Cuando explotamos Salir de la casa Yo Se había dado cuenta Sí El destino dice que Makoto debe morir hoy Está bien si alguien muere en su lugar De esa manera El mundo puede permanecer en equilibrio Y la vida de Makoto puede salvarse Era una idea simple Una persona tiene que morir Por lo tanto No Oh, sí Sí, yo Una irregularidad Desaparezco Esta pesadilla habrá terminado Makoto no morirá Y tampoco lo hará su padre Mikio sobrevivirá también Solo voy a desvanecerme Sin que Makoto o Mikio lo sepan Esta Ni siquiera podría ser La respuesta correcta Pero solo hay una manera De averiguarlo Miré el cuchillo de cocina Al que estaba agarrando Y de esa forma Se lo clavó, ¿verdad? Sí, típico de los niños ratas Oh, sí Tú y yo Nosotros Somos lo mismo El hoy va a terminar Y mañana finalmente va a venir por ti Has sido liberada Del bucle del destino Nada va a dar a tu vida Nunca más Deberías vivir Vive Makoto Vive Final verdadero Por fin, señores Lo logramos Compañero de clase Bueno, pues Fue larga la travesía Pero Hay más A ver, muchachos Este What? ¿Por qué? ¿No nos clavamos el cuchillo, señor Alex? Sí, sí, claro Hay algo después de De los cortos A ver, este Bueno, esto que parece que no lo podemos adelantar Vamos a hablar un poquito del juego A parecer Pues hablando de historia La verdad que es muy creativo Este hombre charón Este tal charón No sé Si es mujer Sea hombre Pero Me encantan sus juegos Son cortos Pero están muy creativos Pues los finales te van dando A completar una serie de historia Y pues Va cambiando conforme Vas perdiendo Ahora sí que lo importante es perder en este juego Sí, ¿no? Muy interesante ese concepto de De poder Descubrir una historia así Más Más grande De lo que aparenta, ¿no? Este Cada capítulo que O cada final Ya sea de los malos O este último que decía verdadero Este Nos hizo Nos hizo entender un poco más la historia, ¿no? Cada uno de los finales va completando Va siendo una pequeña pieza de rompecabezas Y la verdad que muy bien Al final Hablan no solo de De la vida y la muerte Sino de Del compañerismo Del compañerismo Mira Continúa Kataru ha fallecido La verdad de los hechos Había desaparecido en la oscuridad Eso era todo lo que el profesor me dijo Me recuerda a la cena de Del intro Así es A mí No me importa realmente No me importa Que el compañero de clase Que se sentaba a mi lado Ha muerto A pesar de que había desaparecido No es como si nos relacionáramos de manera alguna Yo No siento nada en absoluto Ni siquiera estoy triste Yo no tenía una sola conexión con él No era más que la persona Que por coincidencia Se sentó junto a mí Todo sería el mismo Incluso sin él La vida misma Cotidiana Tranquila Él se había ido Pero mi vida Seguiría Pero qué mierda Entonces El niño rata No soy yo ¿Era ella? ¿Acaso el niño rata era ella? Pero qué carajos Bueno Parece que ese es el final Verdadero En al parecer Este Todos unos desalmados en esta historia Volvieron al bucle Sin final Moría Makoto Porque Se salvaba este Wataru Y Wataru moría Y se salvaba Makoto Y así Nunca acababan Mikio yo creo que es la Es la villana No tengo Me baso en nada para decirlo Pero bueno Creo que vimos todos los finales Me parece que faltó el del papá abusivo Creo que ese faltó Pero bueno Creo que son todos Pero pues Ustedes decidirán Platíquenos en los comentarios Qué otro juego Qué otro juego Friki Y independiente Quieren ver aquí En nuestra serie de Let's Plays Y bueno Esto fue por Todo por parte de nosotros Por ahora Yo soy Stroke Estoy acompañado del señor Elax Y yo soy Elax Y Nos vemos la próxima Sí Y son las 4 10 de la mañana Para que No crean que no somos machos A jugar estos juegos A esta hora Bueno Nos vemos Adiós No crean que no somos machos